Aquí la única corruptora de menores eres tú que le das alcohol a David para convertirlo en un desgraciado como tu hijo Fernando. ¿Cómo te atreves a decirme eso, estúpida? Vete de mi casa limaña y no vuelvas más o te saco plomazos de aquí si es necesario. Mamá, baje el arma, mamá, baje el arma. ¿Quiere quedarse con David? No digas tonterías. David se fue de la casa porque no te soporta al igual que yo. No le vas a hacer daño a Francisca y mucho menos a David. ¿Te vas a poner en mi contra? ¿Vas a defender a esa estúpida? Todos sabemos de lo que eres capaz, pero eso se acabó, entiéndelo, ¡se acabó! Aquí, el que levanta la mano en contra de su madre termina en el infierno. Lárgate de mi casa, se van a arrepentir. Ya, ya, por favor, abuela, no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Esto no se va a quedar así. Quien se enfrenta a la patrona, paga. Lárgate de mi casa, se van a arrepentir.